¿Cuáles son las críticas en el contexto de la elección del estudiante? Hay un tema que hay que revisar con cuidado y es por qué los estudiantes como decisores autónomos van a las universidades privadas. En cuanto al tema presupuestal, la inversión en Serpilopaga es pequeña comparada con la inversión total en el sistema y adicionalmente el déficit de las universidades públicas es muy posible que sea un asunto del cual tenemos que hacernos cargo, pero eso no colude con la existencia del programa Serpilopaga. La existencia del programa Serpilopaga es simplemente un programa en el cual nosotros garantizamos el acceso inmediato a más de 10.000 jóvenes por año que de otra manera no accedían a la educación superior, ni siquiera a la pública. Entonces, este programa pone unas condiciones en las cuales hay unos incentivos para todas las universidades a atraer los mejores estudiantes que ni siquiera iban a estas universidades en su totalidad para poderles dar la oportunidad, tanto a los estudiantes como las universidades, de absorber esta comunidad que no estaba en las aulas. Y adicionalmente, el tema del financiamiento, el costo aproximado en una universidad privada que está desembolsando hoy el programa Serpilopaga es de 6.4 millones de pesos y en una universidad pública es de 6.1 millones de pesos. Y en la medida en que las universidades públicas las ayudemos a que absorban la mayor cantidad de piedras posible, este programa en sí mismo les ayuda a superar su propio déficit. Yo creo que cualquier programa de gobierno en la medida que sea apropiado por la ciudadanía se puede volver no solamente una política de Estado, sino una institución en sí mismo. Y yo creo que programas de incentivo al talento no solamente han existido en Colombia hace muchos años con programas pequeños de becas, por nombrar una de las becas de Ecopetrol, pero en los Estados Unidos con los Pell Grants y becas al talento, el Road Scholar o los Kennedy Scholars en los Estados Unidos, pues existen estos programas que llevan 80, 90 años con inversiones también considerables en sus sistemas de educación superior. La financiación del programa está asegurada por lo menos por la duración de este gobierno y es una tarea no solamente de las personas que estamos en la academia, sino de las universidades, de los estudiantes y del gobierno como institución, de encontrar una manera y nuevas maneras de financiar el programa que no sea en el presupuesto de la nación. Hoy día estamos analizando cómo volver a sostener el programa vía mecanismos de financiamiento contingente al ingreso, inclusive el involucramiento de sector productivo o de otros actores que estén interesados en financiar talento a través de contratos de capital humano o de otras alternativas que existen muchas y las estamos explorando.